Y como el alumno es observativo, ha debido notar que al inicio de la clase hemos visto las letras A y B, y observa las coronas. Vamos a trabajar con las coronas triplas, las que tienen tres coronas. La B también tiene una coronita. No, vamos a trabajar específicamente con las tres coronas y de aquí vamos a derivar algo lindo. Vamos a probar un poquito de este Malhut de Atsilut. No se olvide, nosotros estamos en Malhut de Malhut. Para llegar aquí tenemos que cruzar la barrera de Marx. Son toditos los vamos a hacer. Tenemos que ser juntos. No es por separado ni adelante. No, toditos juntos. En el último éxodo, en la última salida del exilio, pasamos en Malhut de Atsilut. Y desde el mundo de Atsilut hay que subir a Yetzirá, donde se trabaja con la materia prima. Después a Beria, donde no hay materia prima. Y estando en Beria, estás viendo el árbol sefirótico. Todas aquellas nueve sefirot rojitas están en el mundo de Beria, donde no hay materia prima. Este rojo es el Din. Y aquella blanca, aquella coronita, que es Keter, ella es Keter del mundo de Beria, que corresponde a Malhut del mundo de Atsilut. Coronas que tienen triplas, que tienen tres. Estamos con el Ros Hodesh, el mes de Tevet. Y el texto que vamos a utilizar está dentro de la Parashah Vaygash, es el capítulo 46, los versículos 1 al 2. ¿Se acuerdan? Tuvimos la clase número 6, donde en ese capítulo 46 de Bereshit, en esa misma Parashah, se ha hecho un censo, donde se han encontrado 66 personas, las que bajaron a Mitzray. Y hoy día continuamos trabajando en él, pero esta vez con los versículos 1 y 2. En este mismo capítulo 46, aún dentro del versículo 4, en la segunda parte dice que el Eterno también subiría, saldría de Mitzray con Yaacov, que nada más es que el Éxodo, con aquellas 600.000 almas. ¿Se acuerdan que hemos visto la clase número 7, con relación a la festividad de Hanukkah? Y el Pirkei de Rabí Elías dice, no, son 600.000 almas las que salieron, son 599. 1.999. Más el Eterno, que está allí en el 46.4, llegan a las 600.000. Y hoy día vamos a ver en los versículos 1 y 2, una cosa hermosísima sobre estas coronas. Vamos a asociarla con la espada de Akadosh Baruj Hu. ¡Gracias!